Música Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, resaltó en Morelia el trabajo coordinado que han realizado Jesús Reina García y Enrique Peña Nieto y exhortó a dejar de lado intereses personales y partidistas por el bien de Michoacán y México. Hoy, gobierno federal y gobierno estatal nos damos la mano y trabajamos sin reservas para sacar adelante el compromiso de que en este estado de prosperidad se sintúen todas las regiones de México sin excepción. El gobierno de Enrique Peña Nieto, el de Jesús Reina García, trabajan coordinadamente para hacer realidad los sentimientos que surgieron aquí en esta tierra. En medio de la polémica que ha generado el posible regreso de Fausto Vallejo a la gubernatura, el representante personal del presidente Enrique Peña Nieto mandó un mensaje conciliador. En los sentimientos de la nación se inspira también la necesidad de posponer cualquier lucha partidista personal y enfocarnos en las tareas de todos. Por eso el Pacto por México, en buena medida adaptado al propósito de garantizar paz, orden, respeto y por fin darnos oportunidades de prosperidad. Al fugir como orador en la ceremonia del 248 aniversario del natalicio del generalísimo José María Morelos, hizo un llamado a aceptar el reto de cualquier reforma, pero por encima de intereses personales y partidistas, solo en favor de la sociedad. Para que los sentimientos de la nación se escuchen y se cumplan, es indispensable mover a México, es indispensable reformar a México y hay una condición implícita. No hay lugar ni para intereses, ni para posturas personales. No hay lugar para espacios particulares que pospongan los intereses de la mayoría. El titular de la Sedatu encabezó en Morelia, también el desfile cívico-militar que se realiza para conmemorar el natalicio de José María Morelos y Pavón. Para Coasar TV, Sandra Saenz.